El esfuerzo y el trabajo de la militancia ha estado siempre y seguramente va a estar siempre. ¿Cree que ha crecido la cantidad de militantes en Catamarca? Bueno, sin duda, yo creo que los triunfos han ido haciendo que todas aquellas personas que estaban un poco medio alejadas de las estructuras y de los partidos, han vuelto a acercarse. Bueno, para nosotros siempre es un gusto, es un placer enorme que esto sea de esta forma. ¿Qué es el mensaje para el militante? Seguir, este es el camino, esta es la lucha, el trabajo, la construcción política, tiene que ver con todas estas cosas. El triunfo de Lucía, el triunfo de Cristina en Catamarca, tiene que ver con la militancia, con el trabajo, con la construcción política. Y el desafío es esto, multiplicar, redoblar, quintuplicar los esfuerzos para que cada vez seamos más y para que cada vez podamos cambiar la provincia de Catamarca. ¿Dónde el trabajo de la militancia tienen en el proceso, o tienen en el proceso los militantes? Todos. Sin duda que todos. Sin duda que son ellos los más importantes, que son ellos quienes nos acompañan en el día a día, y quienes construyen en las casas, en los barrios, en los departamentos, en las localidades. ¿Le va a dar el espacio en este gobierno al militante? Sin duda, como corresponde. Sin duda que es así, por supuesto. Sin duda que en todos los gabinetes están trabajando para la incorporación de los militantes. Gracias. 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 Gracias.